¿Hace mucho que no miras tu DNI, tu documento nacional de identidad? ¿Cuándo te toca renovar? ¿Te falta mucho tiempo para que caduque? O a lo mejor hasta lo tienes ya caducado. Pues míralo. Míralo porque, más allá de las sanciones que se puedan imponer como consecuencia de haberse te pasado la renovación. Más allá de todo eso, ahora resulta que todo lo que hemos conocido sobre el DNI no es que ya no vaya a valer, pero le han metido un cambiazo gordo. Un cambiazo gordo del que mucha gente todavía no se ha enterado. De eso voy a hablaros en los próximos minutos, amigos, del nuevo DNI europeo. Sí, el nuevo DNI europeo que está vigente, o mejor dicho, bueno, sí, está vigente ya en España desde hace muy poquitos días, desde el pasado 2 de junio, y que va a ser obligatorio en los 27 países de la Unión Europea a partir del próximo día 2 de agosto. De esto voy a hablaros, de sus implicaciones, de sus consecuencias, de en lo que va a consistir, y sobre todo, bueno, pues, haremos conjeturas, sobre todo para, de alguna manera, plantearnos qué es lo que se persigue con este nuevo DNI, qué es lo que hay detrás, si es que lo hay, y, bueno, si realmente, pues, va a ser para mejor, mejoría para nosotros, o realmente de esto, pues, no va a haber nada de nada, o muy poquito. ¿Quién va a salir principalmente beneficiado de toda esta historia? De eso, o a eso, voy a dedicar los próximos minutos, amigos. Bienvenidos a la Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí, gracias por, bueno, por elegirme un día más, y, bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, y poder aportaros algo de utilidad sobre un tema que, obviamente, pues, a todos nos afecta, porque nos guste o no nos guste, todos tenemos que estar identificados con un documento nacional de identidad, o con un DNI. Para los amantes de los datos, os diré que el documento nacional de identidad, el DNI, existe en nuestro país desde el año 1951. Es un documento de identificación, es un documento, en definitiva, de control de la persona, y es un documento que sirve a la autoridad para, bueno, pues, saber en todo momento quiénes somos y acceder de manera directa a nuestros datos personales. Pero el DNI ha venido sufriendo algunas modificaciones importantes de carácter estructural desde el año 1951, la más importante de las cuales tuvo lugar en el año 1990, porque el día 12 de julio entró en vigor lo que se conoce como el DNI electrónico, un DNI del que muchos de vosotros seréis seguramente portadores. Bueno, pues, como he dicho antes, desde el día 2 de junio de este mismo año, pues, en España está vigente el documento nacional de identidad europeo, que, eso sí, no será obligatorio hasta el día 3 de agosto de este mismo año 2021 en los 27 países de la Unión Europea. Claro, que nadie se asuste, que nadie se asuste y coja el DNI que tiene en su poder y lo tira a la basura. No, 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 no. Habrá que tener en cuenta la fecha de caducidad, es decir, la expiración de validez de dicho documento, y en tanto en cuanto esa fecha de caducidad, pues, no llegue, pues, seguiremos estando provistos válidamente del documento nacional de identidad que tenemos en nuestro poder en este momento. Pero eso sí, que quede clarita una cosa, el día 3 de agosto del año 2031, como máximo, es decir, estamos hablando de 10 años, no podrá haber en ningún, o bajo el poder de ningún individuo que integre cualquiera de los 27 países de la Unión Europea, un DNI que no sea el DNI europeo, el que ahora, o mejor dicho, a partir del día 2 de agosto de este mismo año, 2021, empezará a ser obligatorio y empezará a ser el vigente y el válido. Bien, por lo tanto, que nadie se ponga nervioso, pero que tampoco nadie cierre los ojos a las evidencias porque estamos ante un nuevo cambio, cuya finalidad última parece ser la uniformización de datos, parece ser la homologación, pues, de eso que les gusta tanto a estos que controlan los Big Data, bueno, hacer más fácil el acceso todavía de lo que lo tienen a nuestros datos personales. Y para ello se han inventado esto. Nos dicen, como siempre, que es para nuestro bien, que es para mejorar el acceso que tenemos a muchas cosas, que es para facilitarnos la labor. Bueno, habiendo algo de cierto en esas cosas, lo cierto y verdad es que lo que se pretende es un mayor control todavía del que tenían. Y a las pruebas me remito porque con este Documento Nacional de Identidad pues van a tener un control mucho más exhaustivo y sobre todo mucho más fácil y rápido de algunos de los datos de los que ya tenían hasta este momento. No se van a conformar con esta historia. Se ha hablado del DNI tradicional, del DNI electrónico y ahora del DNI europeo. Pero es que el ministro del Interior, el Abraza Farolas este de Marlaska que tenemos de ministro hasta la fecha, pues, el día que comunicó oficialmente la entrada en vigor del nuevo Documento Nacional de Identidad Europeo hizo saber también que en los próximos meses el gobierno va a instaurar el DNI express. Sí, el Documento Nacional de Identidad Express. Bueno, como bien dice el término, lo que se pretende con él es, bueno, pues, facilitar con una mayor rapidez una serie de trámites. ¿Sabéis entre cuáles entre esos trámites a cuáles nos estaríamos refiriendo, por ejemplo? Con el DNI express que todavía no está en vigor, que está preparando el gobierno, lo que se va a facilitar es que a través de ese DNI se pueda pagar a modo de tarjeta tasas e impuestos de manera directa. Luego nos dirán que es para facilitaros las cosas, que así no tendremos que hacer colas ni citas, que los tiempos en los que se expedirá el DNI serán más rápidos, que todo será mucho más y mejor y más bonito para nosotros, pero lo que subyace en el fondo, habiendo una parte de verdad en lo que acabo de deciros, es que lo que se pretende es, sobre todo y fundamentalmente, facilitar el pago de tasas y de impuestos, también multas, claro, por supuesto, a que hubiera lugar en cada caso. Que mucho me temo, si no me equivoco, que cada vez van a ser más veces y por más motivos. Toda esta historia del DNI europeo, pues, tiene, aunque es un proyecto que data, porque voy a deciros el dato, data del año 2019, en el que fue aprobado el reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo, pues, aunque data del año 2019 se ha aprovechado ahora la circunstancia, entre comillas, aprovechada la circunstancia de la pandemia y de las consecuencias que esto ha traído, sobre todo, de carácter económico con los llamados fondos de recuperación europeos, para, en base a esos fondos de recuperación europeos que ahora es una especie de maná del que parece que va a beber y comer todo Dios, menos nosotros, claro, pues, se han extraído 25 millones de euros para activar este proyecto en lo que concierne a nuestro país. 25 millones de euros que seguramente valdrían para otras cosas mucho más efectivas, como por ejemplo, paliar el hambre de las gentes que están en las colas, cada día mayores, en todos los territorios de nuestro país para poder comer. 25 millones de euros darían mucho de sí y no creo yo que fueran tan importantes para implementar un nuevo DNI que, en definitiva, tampoco nos va a mejorar mucho la vida, sino que simplemente lo que va a favorecer son algunos de sus intereses. Dicho esto, quiero deciros que algunos estaréis preguntando cuáles son algunas de las ventajas. Pues alguna de las ventajas que ya he dicho, hay alguna otra. Por ejemplo, pues a partir de ahora podemos dejarnos el DNI en casa porque se nos ha olvidado o por comodidad. Habrá, porque podemos llevar en el móvil un documento digitalizado donde se acceda de forma directa al documento nacional de identidad nuevo y ahí, pues con ese dato, si nos lo pide la policía por la calle en cualquier momento, pues podemos haber salvado los muebles. El DNI nuevo, el DNI europeo, tiene algunas peculiaridades con relación a la anterior, a la actual. Por ejemplo, pues va a ser bilingüe. En la parte de abajo, aparte del documento nacional de identidad, aparecerá también la misma expresión pero en inglés. Sí, en inglés. Aunque el inglés, aunque el Reino Unido se haya salido de la Unión Europea. Pero sigue siendo el idioma del imperio y sigue siendo el idioma internacional. El formato del nuevo DNI va a seguir siendo el mismo que el que hemos tenido hasta ahora, es decir, de unas dimensiones de 85,6 por 53,98 milímetros. Por otra parte, contendrá un microchip donde se albergarán una serie de datos almacenados, como por ejemplo de imagen, de imagen facial, como la firma y como también las huellas dactilares que aparecerán con doble impresión. Además, hasta ahora, si recordáis, teníamos que ir provistos cuando íbamos a renovar el carnet de identidad de una foto o de varias. Bueno, pues ahora esto también se va a terminar. Ahora la foto te la van a hacer allí. Te dicen que eso es para mayor comodidad. Bueno, yo no sé si será para mayor comodidad. Lo cierto y verdad es que ya no la tendremos que llevar, nos la harán allí. Exactamente igual que cuando hemos ido a renovar el carnet de circulación y también cuando hemos ido a superar para renovar el carnet de circulación. ¿Os acordáis que es allí donde hacen la foto? Bueno, pues ahora va a pasar lo mismo también con el carnet, el documento nacional de identidad. Así que bueno, pues todo esto es muy interesante, ¿verdad? Porque el nuevo DNI va a contener una tarjetita bancaria en esa digitalización documental y con esa tarjetita bancaria va a ser mucho más fácil que puedas cumplir tus obligaciones pues con el establishment, ¿vale? Desde la agencia tributaria a la dirección general de tráfico, cualquier administración y donde llegamos ya con los sabuesos, esbirros y los auténticos saqueadores del sistema como son la agencia tributaria. Este DNI europeo aunque será obligatorio el día 3 de agosto del año, perdón, 2 de agosto del año 2021 en los 27 países de la Unión Europea ya en Chipre viene pues estando vigente desde el año 2020, no sé si como prueba o como algo por estilo, es curioso, ¿no? Que hayan utilizado esta ecuación Chipre y se hayan olvidado del campo de experimentación que habitualmente suele ser nuestro país. Y bueno, pues yo creo que lo que subyace detrás de todo esto es control, control y más control. Y no quiero terminar este vídeo para no alargarlo mucho sin hacer también una pequeña referencia, una breve referencia al libro de familia. El libro de familia, todos sabemos lo que es, todos lo tenemos en nuestra casa y no os voy a explicar lo que es porque obviamente el libro de familia es algo que siempre nos ha acompañado. Bueno, pues eso no es que vaya a desaparecer el libro de familia como concepto ni como documento, pero sí va a cambiar, de hecho ha cambiado ya el formato de una manera total. Ya no va a ser necesario el libro de familia en papel, bastará el libro de familia digital. El libro de familia en España lo llevamos teniendo desde el año 1957. En el año 2011 se hizo una ley para modificarlo, pero ha habido un montón de modificaciones, creo que han sido 8 o 9, hasta que han provocado que hasta precisamente el día 30 de abril, 30 de abril de este año 2021, no haya entrado en vigor la nueva ley con sus nuevas modificaciones. Es decir, el libro de familia tal y como lo hemos conocido en papel, ese que podíamos coger, que podíamos pasar las hojitas y ver los datos de nuestro historial familiar, pues ya no lo vamos a poder tener. Evidentemente pasa como con el DNI, tampoco lo tiréis, pero que sepáis que a la menor opción que se les presente, pues habrá que cambiarlo y el libro de familia pasará a ser un documento digital, igual que el DNI europeo, aparte de lo que ya conocemos, de tenerlo físico, también contendrá, como os acabo de decir, efectivamente, un documento digitalizado, pero lo cierto y verdad es que está cambiado todo. Todo, pero todo. Es que yo creo que al paso que vamos no va a quedar aquí ni el apuntador. Esto no lo va a conocer ni la madre que lo parió, como decía el índito Alfonso Guerra en su día, ¿verdad? Bueno, pues hacia ese escenario vamos. El DNI ya sabéis que es nuevo o lo tenéis que cambiar sí o sí en el momento que expire o que caduque el que tenéis y que el vídeo de familia, tal y como lo habíamos entendido, pues ha pasado también a ser historia. Así que, amigos, simplemente quería aportaros estos datos porque si no lo sabíais creo que seguramente os puedan resultar de utilidad. También quiero deciros que en el nuevo DNI aparece en la parte de arriba una banderita europea con 12 estrellas y en la parte, justamente en el centro, las letras ES de España. Y al lado aparecerá también la bandera de cada país, en este caso la bandera nacional. Mientras que en el reverso aparecerá, y esto no lo teníamos hasta ahora, pues la silueta del país al que estemos adscritos, en este caso el de España. Así que, bueno, aparte de otras cositas y otros detalles sobre los que no voy a entrar para no alargar el vídeo, creo que es suficiente lo que os he contado para que sepáis los nuevos documentos, sobre todo el DNI europeo, al que a partir de ahora nos tendremos que acostumbrar. Gracias, amigos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like, una suscripción, hacer comentarios, compartir en las redes sociales y yo ya, hasta muy pronto, os emplazo de verdad para que estéis atentos al próximo vídeo que tendrá lugar en las próximas horas. Gracias, salud y libertad. Gracias, y libertad. Gracias.